Un desquiciado sujeto intentó asesinar a su pareja y la apuñaló varias veces en su cuerpo hasta dejarla al borde de la muerte. Este nuevo intento de feminicidio ocurrió hoy en horas de la tarde en la Asociación de Vivienda Los Algarrobos, en la ciudad de Moyobamba. Según versiones de algunos testigos de la víctima, identificada como Maritza Burga Delgado, de 37 años, había cortado la relación con su expareja de nombre Cleber Menor Vázquez, de 42 años, natural de Nuevo San Miguel, el mismo que ingresó enfurecido con un cuchillo en la mano a la vivienda de la agraviada con la intención de acabar con su vida. El trastornado sujeto empezó a agredirla con el cuchillo y le propinó varios cortes en el cuerpo. La mujer intentó defenderse con un palo y logra escaparse del inmueble rompiendo una cerca de calaminas, mientras que su agresor la persiguió hasta la parte exterior de la vivienda. Burga Delgado, totalmente ensangrentada, no pudo caminar y se cayó sobre el suelo para pedir ayuda, situación que fue aprovechado por el desquiciado sujeto y continuó aplicándole más cortes con el cuchillo en diferentes partes del cuerpo. Los vecinos, entre ellos tres jóvenes que presenciaban el intento de feminicidio, pero que no se atrevían a acercarse por el temor de que sean agredidos con el cuchillo, empezaron a arrojarlo a piedras al agresor hasta que uno de ellos le cayó en la cabeza y por un momento perdió el control y fue aprovechado por los vecinos para capturarlo. La víctima fue trasladada al hospital Minza de Moyobamba, donde su diagnóstico es reservado, mientras que su agresor se encuentra intervenido en la independencia policial. Yo le vine, ¿no? Así hacia ella, ¿no? Ella se quiso caer y estaba ensangrentada, ¿no? Y como dice por ahí también los que han visto, los niños, ¿no? Mis sobrinos por ahí, dicen que, o sea, ahí le han visto como le cuchillea, ¿no? Que el vecino estaba con un cuchillo grande y entonces también ahí el otro joven que estaba ahí, creo con ella estaba con machete y por ahí, como digo, pucha, todo ha sido con arma blanca. Miren estos palos también, manchados de sangre, miren amigos, manchados de sangre, toda esta parte del agresor. ¿Aquí se cayó el agresor? Sí, ahí se ha caído el agresor. Sí, ahí se ha caído el agresor. Es mi sobrino, nosotros nos levantamos la moto y nos llevamos al hospital. Sí, el que estaba macheteado. Sí, está macheteado. ¿En qué parte de su cuerpo estaba macheteado? No lo hemos visto nada. Está por todos lados, digamos. Bueno, vamos a conocer algunos detalles. Acá tenemos, bueno, aquí está el mango, como decimos de manera criolla para que la gente nos entienda. Acá está el cuchillo, pues es un cuchillo de cocina. La chica es mi sobrina. ¿Cómo se llama la señora? María, Marisa. Ella es su sobrina. ¿Tu sobrina? Sí, mi sobrina, cabrón. Pero nosotros lamentablemente no lo hemos visto. ¿Cómo ha sucedido? Yo vivo más arriba, pues. Entonces me decía, cuando al último ya la gente corría, me gritaban, se puntearon, se puntearon, dijeron, hemos venido. Y entonces ya yo lo vi entendido. Y el señor dijo, lo mataron a su sobrino, lo mató, ese que viene lo mató a su sobrino. Entonces mi esposo por venir, y él estaba viniendo, y entonces yo por agarrarlo, que ya no haga más problema, hasta eso ya mi nieta ya lo alzaba en una moto y lo llevaba. ¿No usa conmigo? Sí, ella me ganó porque yo me fui a cerrar. Buenas tardes. Yo solamente salí y ella ya estaba caminando ensangrentada y con el cuchillo en la mano. Lo único que hice es, recuerda al vecino que lo ayudó en llevarle al hospital, porque ella ya estaba desvaneciendo, sino por la sangre que estaba perdiendo. Y el cuchillo está en mi casa, porque me dio el cuchillo ya, porque tenía que quitarle, porque me daba miedo, porque ella estaba queriéndose a... Ella misma ya. Sí, porque se sentía mal ya, o sea, estaba perdiendo bastante sangre. Digamos que quería autoeliminarse, por decirlo de esa manera. Sí, porque ahí ya no miraba el cuchillo y me daba miedo y yo tenía que quitarle. Bueno señora, le agradecemos este hecho valiente de usted, y esto también es importante, de que la población conozca en esta oportunidad. Bien, va en estos momentos a traer el arma blanca. Bien, entonces amigos, estos son momentos muy difíciles. Por un lado, nosotros no estamos tratando de promover ningún tipo de acto de violencia, lo que estamos tratando de informar a la opinión pública de que estos hechos no debe darse, no debe darse, amigos, este tipo de agresiones. Estamos viviendo en un mundo civilizado, donde la comunicación debería fluir con mayor facilidad y no llegar a este tipo de agresiones, porque eso afecta de una u otra manera a tantos niños que estamos viendo y por respeto a los niños no podemos enfocar, pero hay varios niños que nos están en estos momentos viendo y que han sido testigos de este hecho lamentable. Y eso va a quedar grabado en su mente también de estos niños.